Compañeros, compañeras, os rogaría un minuto de silencio, sé que estamos en la sobremesa, sé que estamos disfrutando mucho de haber vuelto a encontrarnos, de volver a vernos, de esta comida, de este momento de socialismo afectivo que tanta falta nos hacía a todos, pero lamentablemente tengo una mala noticia que compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Estando aquí en la comida hemos podido confirmar a lo largo de esta tarde el fallecimiento de un compañero muy querido, un compañero diría que legendario por lo que supuso para el partido y el paso valiente que dio también en un momento complicado. En el año 95 Julio Neira era nuestro candidato a la presidencia del gobierno de Cantabria. Él formó parte del primer gobierno de Felipe González asumiendo responsabilidades en el Ministerio de Educación y formó parte de la vida orgánica del Partido Socialista de Cantabria. Lamentablemente estando hoy aquí hemos sabido que ha fallecido en el día de hoy. Por lo tanto creo que es lo más justo que puede hacer la familia socialista de Cantabria dedicarle un sentido aplauso a un compañero querido, añorado y por supuesto todo el dolor y todo el ánimo a su familia y a mí. Gracias.